Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para hacer esta charla de fijación de precios de exportación. Estoy viendo ahí que algunos alumnos de la universidad y algunos empresarios también que los conozco, se están poniendo en contacto. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a compartir una mañana, una mañana un poco complicado, digo complicado por el tema de los temblores, etc. Así que si hay temblor me avistan para hacer un intermedio y bromas aparte. Listo, Daniel presentó que voy a trabajar fijación de precios de exportación. Un tema, por supuesto, académico, pero también un tema, yo diría, trascendente para una empresa exportadora. Así que hablar de precios de exportación es referirnos de costos y de precios. Los dos están, yo diría, casi casi, son como siameses. No hay precios sin costos y no hay, uno no hace costos para, digamos, solo por amor al arte, sino hacemos costos con el propósito de fijar el precio. Listo, muy buenos días a todos los que me están saludando por el chat. Así que le estaba comentando que vamos a tocar el tema de fijación de precios de exportación. Y para ello he partido la charla que vamos a tener más o menos una hora y media. He partido en cinco bloques, cortos, por supuesto. Primero, una mirada de importancia de los costos y precios, qué tan importante es para una actividad empresarial. Segundo, vamos a entrar en tema central de costos en el proceso de exportaciones. Y luego también, pues, las reglas cinco terms, 20-20, en este caso la última versión. Y el cuarto punto, los métodos, etapas, técnicas y algunas sugerencias para fijar precios de exportaciones. Y al final, más o menos, ahorita son las 11.16, 11.17. Más o menos a las 12 empezaremos a desarrollar algunos ejemplos cortos, cortos, puntual, para fijar los precios de exportación. Así que esos son los cinco temas que nos van a acompañar hoy en la mañana. Y cuando hace dos semanas recibí la invitación de PROMPERU, dije, pues, muchas gracias a PROMPERU, porque es una forma de estar en contacto primero con la comunidad empresarial, con los exportadores. Yo no soy exportador, yo provengo del mundo académico, porque formalmente soy profesor, ya sea en pregrado y en maestría. Entonces, siempre estoy vinculado a costos y precios. Y en estos tiempos que vengo desarrollando mi actividad, siempre la consultes, ¿no? ¿Cómo determina el precio? ¿Cuál es la metodología para elaborar mi estructura de costos? Y sin número de preguntas nos llegan. Entonces dije, voy a fijar un objetivo. Por supuesto, el objetivo es básico. Voy a presentar algunas metodologías cortas, precisas, para fijar un precio de exportación, utilizando, pues, la regla 5 Terms 2020, que es la versión que en estos momentos nos acompaña. Muy bien. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulo, diciendo, ¿qué cosa es precio, no? ¿Qué es precio? De hecho, que ustedes como empresarios, o estoy viendo ahí algunos colegas también que son profesores, de hecho que cada uno de ustedes tienen una idea de precios. Así que yo no voy a repetir esto. Simplemente vamos a decir, pues, una especie de lluvia de ideas sobre precios. A ver, desde el punto de vista marketing, existen, pues, los libros, los profesores de marketing, les han dicho, nos han enseñado la mezcla comercial. Las 4P, dicho por Kotler, y otros dicen 6P, y otros dicen 8P, que son los componentes de una estrategia de marketing o mezcla comercial. Todos generan, digamos, costos o una salida de dinero, pero hay uno que genera ingreso, que es el precio. Hablamos de las 4P, de producto, promoción, plaza, etcétera, generan costos, pero precios genera recursos, genera plata, genera dinero, genera ingresos. Entonces, ahí ya vemos que es importante desde el punto de vista marketing. Pero también podemos analizar desde el punto de vista económico. Yo de profesión soy economista, aunque mi maestría, mi doctorado son otras actividades, pero mi carrera de base es economía y, por lo tanto, digo, la intersección de oferta y demanda determinan el precio. Curso de microeconomía, tercer ciclo en la universidad. La oferta y demanda determinan el precio. Yo puedo pretender vender a un precio alto, si nadie me compra, pues, voy bajando hasta que alguien decide la compra, desde el punto de vista microeconomico. Desde el punto de vista finanzas, si yo quiero ganar más dinero, quiero obtener mayor rentabilidad, incremento mi margen de ganancia y obtengo mayor rentabilidad. Pero siempre cuidando que el consumidor, pues, me compre, porque si yo puedo elevar el precio y de pronto que nadie me compra, pues, oiga, mi propuesta no sirve. Entonces, creo que el precio, por eso dije que esto es una conversación, más que una clase, más que una conferencia, se va a referir de que el precio es una variable muy sensible, que depende de la empresa interna y depende del mercado. Entonces, no necesariamente, digamos, puro costo sin ver el mercado. Viceversa. No necesariamente puro mercado sin ver costo. Es la mezcla, la combinación de amor. Pero nuestra charla de hoy, pues, es mucho más operativo, no es un poco entrar en filosofía de los costos y de los precios, que eso, pues, déjanos a nosotros, a los académicos. Entonces, vamos a concluir diciendo que precio no es más que suma de costos más un plus de ganancia. Ese es mi valor de venta. Si fuera operación local, valor de venta más IGB es igual a precio de venta. Pero como vamos a referirnos a exportaciones y las exportaciones están inafectas de IGB, entonces, valor de venta igual precio de venta. Y además, las exportaciones necesariamente se hacen utilizando las 11 reglas Incoterm, entonces, vamos a decir, pues, que suma de costos más ganancia es igual el precio de venta en cualquiera de los 11 Incoterm. Así de sencillo es el curso de costos o precios que estamos comentando hoy. Entonces, hemos conversado un poquito sobre la importancia de los precios. Y ahora veamos la importancia de los fondos. En estos momentos, todavía plena pandemia, esperando la vacuna, alguien me decía, hoy en la mañana, profe, ¿usted ya se vacunó? Obviamente, no tengo problema en decir mi edad, pero yo tengo 54 años, así que todavía estoy esperando mi vacuna, aunque muchos familiares han viajado a vacunarse a Estados Unidos, etcétera. En esta plena pandemia, el costo de los fletes internacionales, ahí copié un aviso, una noticia de Diario del Comercio, los fletes internacionales han subido cuatro o cinco veces. Así, textual. Y eso no es invento, esto es realidad. Entonces, en este momento, en plena pandemia, tenemos que los costos se están incrementando. Uno de ellos, el flete internacional. Y puedo mencionar otros ejemplos. Los combustibles, por ejemplo, se están incrementando fuertemente. El tipo de cambio, por ejemplo, se está incrementando fuertemente. Por problemas, espero, coyunturales. Entonces, los costos dependen de la coyuntura, pandemia, coyuntura, tipo de cambio, coyuntura, precio del combustible, coyuntura, inflación. Entonces, ahí tenemos un primer indicio de costos. Luego, también, en el 2016, fines al inicio del 2017, el Banco Mundial publicó un estudio de ¿cuáles eran los costos logísticos en América Latina? Por sorpresa, el Perú no caía bien parado en este estudio de costos logísticos. El 29%, ahí aparece la estadística, el 29% dice del precio dependía de los costos logísticos. Eso significa que nuestro precio de exportación está influenciado muy fuerte, así textualmente muy fuerte sobre costos logísticos. Y a esto, pues, le echemos el costo del flete interno, transporte, costo de materia prima, mano de obra, etcétera. Felizmente, y digo felizmente, a pesar de los problemas políticos que siempre el Perú no estuvo ajeno, creo que el tema de los costos no se ha incrementado fuertemente y decimos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los costos suben de acuerdo al ritmo de la inflación. Felizmente, el ritmo de la inflación en el Perú estuvo bajo control. Tuvimos N problemas. Cambiamos presidente, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, etcétera. Sin embargo, y por eso utilicé nombre de Dios, gracias a Dios, la inflación estuvo bajo control y es más, los costos no han subido, digamos, de una manera extrepitosa. Siempre la inflación estuvo pues en promedio 3.5%, 3%, y nuestros costos están bajo control. Y reitero, gracias a Dios. Muy bien, entonces, esa es una primera mirada de qué tan importantes son los precios y los costos para una estructura de precios de exportación. No voy a leer la definición porque entiendo que estas referencias, estas lecturas van a estar en el repositorio de PROM Perú, por lo tanto, no hay nada que copiar. ¿Qué cosa es costo? Así, en dos palabras, costo no es más que una salida, salida de dinero de una empresa para asumir el valor de los factores o recursos necesarios para la producción, producción primaria si gustan, producción industrial, o si fuera necesaria la distribución física internacional de un bien o un servicio. Entonces, ese es costo. Costo no es más que, como yo dicto un curso para una universidad de México, ellos dicen erogación. Pero erogación, salida, es el mismo, es cuánta plata yo destino desde el sembrío hasta la cosecha de mango. Eso es costo. Desde fertilizantes, desde canon de agua, desde mano de obra, materia prima, todos los, esos son, que ahí en la definición lo ponemos, factores o recursos. Creo que no es el momento para discutir, pues, la diferencia entre factores y recursos. Por ejemplo, alguien de recursos humanos me va a decir, señor, nosotros las personas no somos recursos. Sí, pues, pero tu mano de obra cuesta, tu mano de obra es recurso. No estamos hablando de ti como persona, estamos hablando de tu mano de obra, de tu sueldo, de tu salario, de tu jornal. Y ese tiene precio. Por lo tanto, es un factor o es un recurso. Entonces, ese es costo. El costo no es más que la suma de todo eso, del valor de los factores necesarios para tu actividad. Y la actividad puede ser, pues, cualquiera. Yo me dedico a la producción de naranjas, entonces, todos los recursos que necesito para la producción de naranjas, hasta la exportación. Yo me dedico a la industrialización de naranja, hago mermelada de naranja. Entonces, todos los recursos que necesitas para el procesamiento, para la transformación de la mermelada de naranja hasta la exportación. Eso es costo. A diferencia de gasto, igual es una salida de dinero, pero este gasto no está necesariamente vinculado o vinculado directamente al producto mango o naranja que inventaba. o la distribución. Ese es su gasto. Entonces, yo creo que al final en los ejemplos vamos a distinguir la diferencia entre estos dos. Costos versus gastos. ¿Y qué es precio? Ya hemos conversado hace un momento en la parte introductoria. El precio no es más que el valor de transacción de un día o servicio. ¿A cuánto vas a vender el producto? Y este cuánto significa suma de costos más un plus de ganancia. Y la ganancia ya la vamos a ver más adelante cuando veamos precios. Pues hay varias políticas, estrategias de fijación de ganancia. Reitero entonces, el precio no es más que un valor de venta en la cual usted va a vender, va a fijar su precio de su producto. Hace un momento comentaba, por ejemplo, que los los costos dependen de las actividades. Estas, por si acaso les comento, yo sé que aquí están muchos estudiantes, están en Arequipa, están en Chiclayo, yo estoy por si acaso en Pachacamac, en distrito de Pachacamac, aquí sur de Lima, y pues estoy casi en un campo, ¿no? Claro, estoy trabajando de acá y algunas veces voy a la universidad donde yo trabajo, así que van a haber momentos que se escuchan ruidos de la gente que vende frutas, así que no tengo problema de ir mostrando de las frutas ahí. Vamos a suponer que una empresa se dedica a la producción de frutas y exportación. Entonces, ¿qué cosa es semilla, mano de obra, fertilizantes, canon de agua? Ahí ustedes ven en la diapositiva. Son los factores o recursos necesarios desde el sembrío hasta la cosecha de frutas. Eso es costo. Ahí veo chirimoya, ahí veo piña. Por ejemplo, el domingo me fui a Santa Eulalia, ahí a Cayahuanca, me enredé porque ahí es buena chirimoya, me enredé, me refiero por el tráfico que creo que demoré como tres horas simplemente para comer un helado artesanal de chirimoya. Entonces, ahí está. Luego me dedico a la transformación de chirimoya. A ver, entonces los factores son pues procesos, frasco de vidrio, etiquetas, aditivos, saborizantes, todo lo que implica transformación de la chirimoya en licor de chirimoya, en mermelada de chirimoya, en frutas en almíbar. Y ahí pues yo no soy experto en industrias alimentarias, tengo que apoyarme con alguien que maneja industrias alimentarias. Yo algo sé de costo o de precio. Entonces yo le voy a decir al ingeniero, oiga, dígame, dígame usted, ¿cuáles son los factores o recursos necesarios para el procesamiento y transformación de la chirimoya en licor de chirimoya o en mermelada de chirimoya? Y eso es un poco nuestro trabajo de los profesionales de corto. Dos etapas, primario, transformación, y la tercera etapa es la distribución. Para los amantes de la logística, distribución física internacional. Y ahí pueden utilizar cualquier texto, los estudiantes, los profesores, pueden utilizar cualquier texto, ¿no? De logística internacional. Ahí, por ejemplo, para nosotros que de alguna manera estamos vinculados al comercio, el profesor Alberto Ruiva Aljandavaca con su libro de gestión de DFI, libro indispensable. Clasifica en costos de promoción de exportaciones, costo de gestión de exportaciones, costos logísticos, y con algunas excepciones, costos tributarios. Quizá empiezo por el último, más fresco, costos tributarios. Hace un momento mencionamos que las exportaciones están inafectas de IGB. Claro, pero también hay algunos otros países, ejemplo, Argentina, no tenemos problema en decir, no estamos cuestionando a la política de Argentina, lo que estamos diciendo es que en Argentina hay un advalor en la exportación, por lo tanto, hay un tributo a la exportación, que es parte de los costos de distribución. O en su defecto, cuando las empresas peruanas, me refiero a las exportadoras peruanas, venden en el incoterm DDP, DDP, Delivery Duty Pay, en esos casos, se incluye el tributo, no del Perú, porque no hay, no hay advalor, no hay IGB para la exportación, pero sí el tributo del país de entrada, a donde estamos vendiendo con el incoterm DDP. Entonces, esta clasificación de los costos de distribución en promoción, promoción, un ejemplo, envío de muestras, gestión, son los trámites. En el Perú, generalmente se llaman gestión, pero por ejemplo, en México o en Paraguay le llaman trámites. Incluso en México tienen un curso de tramitología, ¿no? Un poco que a mí, como peruano, no me cuadre ese nombre, ¿no? Pero, pues, cada uno es libre. pero yo me quedo con gestión. Es como, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una gestión, estoy haciendo un trámite. El trámite es una parte de la gestión. Un ejemplo de costo de gestión, hoy en la mañana tuvieron una charla de la aplicación del BUSE, de la ventanilla única de comercio exterior, y todos los trámites se hacen a través del BUSE y hay que hacer algunos pagos. Pagos, por ejemplo, de SENASA, de DIGESA, una serie de trámites que me autorizan la exportación de determinados productos. Esos son trámites, costo de gestión. ¿Cuánto pago a SENASA? ¿Cuánto pago a DIGESA? ¿Cuánto pago a MTC para exportación e importación? Esos son costo de gestión. Así que ahí, si hay tiempo, en otra charla podríamos profundizar más, pero como hoy es prácticamente precios, así que lo voy a dejar así corto nada más. Los costos logísticos. Logística, por definición, es flujo de carga. Así, textual. Entonces, los costos logísticos son todos aquellos que están vinculados al flujo de carga. Flete, por ejemplo, almacenaje, por ejemplo. Así que ahí no hay mayor discusión. Entonces, repito esta parte introductoria. Los costos pueden clasificarse según su actividad primaria, actividad productiva, costos de industrialización, de transformación, o costo de distribución. Las empresas pueden dedicarse a las tres etapas conjuntas, bienvenido. Pueden dedicarse solo a la última distribución, también, porque ahí conozco empresas que no siembran chirimoya, que no hacen mermelada de chirimoya. Su chamba, su actividad es solo conseguir cliente y efectuar exportaciones. Por lo tanto, alguien le vendió una tonelada, un contenedor de chirimoya. Alguien me vendió una tonelada o un contenedor de mermelada. Entonces, mi actividad es solo distribución. Por lo tanto, mis costos van a ser solamente de distribución. Es bueno conceptualmente tener estos aspectos antes de elaborar nuestra estructura de costos. Muy bien. También esta clasificación de primarios, transformación industrial, no vamos a repetir, pero se extrapola o se replica en cualquier actividad que nosotros querramos. Textil, ahí está. Primarios, ni lana, piel de oveja, hilo, transformado, polos de algodón, prendas de vestir o distribución, simplemente la comercialización. Y termino con esto, también el sector pesca. a veces tenemos otros ejemplos de sector minero, sector artesanía, pero la lógica sigue siendo el mismo, así que no voy a repetir. El único común denominador entre estos tres, ¿cuál es? Los costos de distribución. Claro, aquí veo alimentos o alevinos, ¿no? Que es el, digamos, el huevito para la multiplicación de las truchas, ¿no? Claro, eso es solamente para el sector, en este caso, trucha. Pero no voy a mezclar con sector agro, sector textil, sector artesanía. Así que los costos primarios y los costos de transformación van a depender por de los sectores. Pero los costos de distribución física internacional, eso sí, teóricamente, va a haber siempre promoción, gestión, logístico tributario, con esas dos excepciones que les mencioné. No vayan a decir que el señor Arbues en una charla de miércoles del exportador dijo que las exportaciones están afecta a tributo exportación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una clasificación mundial, universal, donde hay algunos países, mostré el caso de Argentina, o mencioné el caso de Argentina, o mencioné también el caso de exportaciones en DDP, que sí podríamos incluir en nuestros costos los tributos de, como tributo de exportación, pero del país de entrada, en el caso de DDP. Muy bien, esa es la primera parte, digamos, introductoria de DDP. Esta es una clasificación, pero súper, súper antiga. Si aquí en el, los colegas, los amigos que están siguiendo la charla, hay administradores, pues, cuando aparece la administración, desde lo que tenemos, eso es la razón, desde Henry Fayol, ¿no?, de la administración, desde esa época existen los costos fijos y los costos variables, así que ahí no hay nada que repetir, simplemente reflejar que la teoría administrativa está presente en la estructura del costo. Y ustedes dirán, señor, pero ¿y dónde están nuestros costos vinculados a las exportaciones que le he puesto ahí en una llamada? Esos costos, costos totales se comportan, repito, se desagreguen costos fijos y costos variables. Y en los costos variables tenemos dos componentes, así, textual, costo vinculado al producto, chirimoya o la mermelada de chirimoya, ahí está el producto, y abajo costo de gestión. Y gestión es la gestión de la empresa en términos generales. Y ahí tenemos tres componentes. teóricamente son como las áreas de una empresa. Una empresa tiene el área administrativa, tiene el área financiera y tiene el área de comercialización. Entonces, los costos de exportaciones, que ahí le pongo el nombre de costo operativo de exportaciones, es considerado como una parte de los costos de comercialización internacional. que para fines prácticos, pues le pongo costos operativos, porque la palabra comercialización está bien dicho, porque uno cuando exporta, simplemente está comercializando otro país. Un claro ejemplo es la regla cinco términos del 2010 y 2020. En el 2010 y en el 2020, me refiero a las versiones, ya no se hablan de las exportaciones, sino se hablan de la venta o de la compra que es mucho más genérico que la exportación o que la importación. Entonces, por eso, prefiero utilizar el nombre de costo de comercialización internacional o, para fines operativos, para fines de costos, costos operativos de exportaciones. Y creo que ahí he estado revisando algunos videos, justamente en Trump Perú, no recuerdo, con Daniel o con alguien me invitó hace como un año y ahí hay dos videos más o menos de 60 minutos o no recuerdo el dato exacto, de detalle de los costos operativos de exportación. Y luego son, pues, los costos administrativos y los costos financieros. Y lo que acabamos de ver hace dos minutos de promoción, de promoción, gestión, logístico y tributario es una parte de los costos operativos de exportación. Entonces, yo creo que ahí hay mucha teoría, pero nuestro propósito es un poco aterrizar en precios, así que voy viendo, voy avanzando. Muy bien, este gráfico anterior, ¿cómo lo llaman ustedes? A veces le llamamos mapa conceptual, llaves, corchetes, pero lo que nosotros queremos es un Excel, Excel para sumar, Excel para armar nuestra estructura de costos. Entonces, ese Excel es esta, pero la lógica sigue siendo el mismo. Costo total a qué es igual, costo fijo más costo variable. Ahí está. Y el costo variable tiene dos componentes, costo del producto más costos de gestión empresarial. Y recuerdan, la que está pintado con rojo son los costos de comercialización internacional o los costos operativos de exportación. Punto. Y es más, ahí hay otras columnas. Está hecha el cuadro para hacer costos mensuales, costos anuales, incluso para proyectar obviamente al futuro, considerando inflación, considerando el tipo de cambio, etc. Entonces, ahí en la parte superior ven 0, 1, 2, son los periodos. Y para que una empresa pueda trabajar la estructura de costos. Hace un momento, les decía, pues, la parte central para nuestra charla de precios son los costos operativos de exportaciones o llamado también costo de comercialización internacional. Aquí hay, a veces, hemos discutido mucho académicamente, pero no digo que son sinónimos, lo que ocurre es que el costo de comercialización internacional es mucho más genérico. Y los costos operativos de exportaciones, como dice su nombre, pues, es la parte de gestión, la parte operativa. Y yo me quedo con los costos operativos. Y la de promoción, que es este primer cuadro, ahí tienen un listado de los principales, he puesto 8, 10 costos. El ejemplo más sencillo es, pues, no sé, enviar catálogos, enviar catálogos, envío de muestras. O, por ejemplo, en plena pandemia, creo que sí, PromPerú lanzó esta plataforma de perumarketplace.com, que también podemos alojar nuestra página web en esa plataforma o en otras plataformas con el propósito de hacer la publicidad o la promoción de mi producto o de mi empresa. Muy bien, eso es lo de promoción. La de gestión, lo que los mexicanos llaman la tramitología, son todos los trámites que se hace, que se requiere para que mi exportación fluya, salga al exterior. La carga no viaja solita, ¿no? La carga necesita autorizaciones, necesita agencia de aduana, necesita BUSE por SENASA que está puesto ahí, necesita la intervención de los bancos para que me ayuden a cobrar el dinero, ya sea por cuenta abierta, transferencia, cobranzas, cartas de crédito, por cualquiera de ellos, pero los bancos intervienen. Intervienen, pero me cobran su comisión. Certificado de origen que también es un costo para algunos países con los cuales hay, digamos, que hay que comprar. Hay algunos países que ya permiten solo declaración jurada, pero algunos países hay que comprar certificados. Entonces, estos son los principales costos de gestión. Y el último, no menos importante, es la póliza de seguro al cliente. Esto no es seguro a la carga, esto es un seguro al cliente, porque comprenderán ustedes, como en el mundo real, también existen, pues, estafadores, estafadores, tramposos, gente que nos engañan, gente que, yo conozco gente que perdió plata. Embarcó mercancía con todo el esfuerzo, con toda la inversión, conclusión, no le pagaron. Ahí hay que acudir a esta compañía de seguros que se llama Secrex, o también el Estado tiene Cepimex, y ambos tienen un costo por asegurar el riesgo cliente. Entonces, esos son los costos de gestión. Y costos logísticos, mencioné hace un momento, costos que están vinculados a la carga físicamente. Y ahí, pues, el ejemplo más emblemático, por decir algún término, sería flete o los fletes. Flete local, flete internacional, o los recargos, por ejemplo, o por ejemplo, estos recargos que aparecen de THC, BAF, CAF, etcétera, que por esta norma que fue publicada en la pandemia, este decreto legislativo 1492, y que fue reglamentado, me parece que en febrero, que es esta norma que menciona sobre reactivación y de las operaciones de comercio exterior, obligan, pues, que en el conocimiento de embarque deben estar mencionados estos recargos. El caso de gate-out, terminal de lanzanamiento, costos en el puerto, etcétera. Y más adelante, unos minutos, voy a mostrar algunas plataformas, de hecho, que ustedes lo conocen, pero simplemente para decir cómo están cambiando las cosas y para bien. Y finalmente, los costos tributarios, esto yo creo que lo pasamos por alto porque son para algunos países o en su defecto son, o se aplica en el caso de las exportaciones en DDP, donde sí pagamos el valor del país de entrada y no, felizmente, y utilicé el nombre de Dios, dije, gracias a Dios, en el Perú no hay un Adralor en la exportación o no hay un IGB a la exportación. Entonces, esos son, no se olviden los componentes, estoy retrocediendo un poquito para decir, este es el cuadro principal. Ahí está, este es el cuadro principal. Los costos operativos de exportaciones se clasifican en cuatro, promoción, gestión, logístico y tributario. Y acabo de mostrar unos ejemplos y creo que va a depender mucho de la naturaleza de la operación de cada una de sus empresas para ver cómo lo adecua esta matriz, este formato. Muy bien, desde el punto de vista académico, los costos lo podemos trabajar, lo podemos clasificar de varias maneras, de varias formas. y va a depender del tamaño de empresa, va a depender del giro de empresa y también de la metodología que utiliza la empresa. Entonces, yo presento aquí algunas clasificaciones de costo y ustedes verán cuál de ellos la usa. Por ejemplo, lo que vimos hace un instante, esta clasificación de costos fijos y costos variables se le denomina según su naturaleza. Según su actividad, que está la última, recuerdan hace unos minutos cuando mostraba la chirimoya, mostraba la chompa de alpaca y la trucha. Según su actividad, costos primarios, costo de industrialización y costo de distribución o comercialización internacional. Mira, ahí ya tenemos esas dos clasificaciones que ya lo vimos. Este es un ordenador, un resumen. Lo que no hemos visto son los, digamos, costos según su ámbito. Entendido ámbito, ámbito geográfico, costos en el país del exportador. Esto sí está un poco incluso amarrado a los cinco termos. Costos en el país del exportador. Quiere decir que si yo vendo en cualquiera de los cuatro cinco termos, ex-work, FCA, FAS y FOB. Costos en el tránsito. En cualquiera de los cuatro cinco termos también. Y costos en el país del importador. Costos, digamos, si es que yo vendo en DBP, el ejemplo que mostré hace un instante, o DPU o el DAP. Ahí tienen ustedes los OMS cinco termos en esta clasificación. Otros pueden clasificar según las reglas cinco termos. Y ahí le he puesto las dos clasificaciones oficiales. Para transporte marítimo y vías navegables interiores, solo cuatro. Y para transporte multimodal, siete. Y ahí están, desde ex-work hasta DDP. Eso, mira, ahí acabamos de ver dos clasificaciones. Uno según su ámbito, que es interesante, que yo trabajo mucho esta clasificación, sobre todo en la universidad, donde yo enseño. Y también hay otra clasificación según su vinculación. Costos directamente vinculados y costos indirectamente vinculados. Pero ahí hay una discusión que siempre a veces hemos chocado con los contadores, me disculpan los contadores. Cuando vemos precio de transferencia, ahí nos juntamos los economistas con los contadores. Costos directos. Por definición, directo es que está vinculado al producto. Oiga, pero hay varios autores, uno de ellos, Thomas Nagel, que es un autor holandés de costos, dice, oiga, ¿por qué alguien tiene que decir que directo es porque directamente está vinculado al producto? Puede ser directo que esté vinculado al producto y a la distribución. Y le llaman costos indispensables o costos pertinentes. Entonces, ahí hay una discusión a qué le llamamos directo. Directamente vinculado al producto o directamente vinculado al producto más la distribución. yo me inclino por este segundo. ¿Cuál es la diferencia entre un frasco de vidrio, costo directo, versus un flete internacional? Diferencia conceptual. Sin frasco de vidrio no hay mermelada, costo directo. Sin flete internacional no hay entrega del producto en el mercado internacional. Por lo tanto, Thomas Nagel tiene razón. Ambos son indispensables, ambos son necesarios. Frasco de vidrio necesario para la mermelada y flete internacional necesario para la entrega del producto en el mercado internacional. Claro, el otro está metido en el producto y el otro no está metido en el producto, pero ambos son indispensables. Entonces, ahí les dejo una discusión académica para que puedan seguir profundizando ya en otros eventos, en otras actividades. Según los operadores, según los operadores, estuve algún momento revisando la plataforma MISLO. MISLO es la plataforma del módulo de intercambio de, perdón, de intercambio de información y de servicios logísticos que tiene Mincetur que obligan a todos los operadores de comercio exterior que carguen, que levanten, digitalicen sus servicios y sus costos. Y creo que aquí no nos van a dejar de mentir y disculpen si aquí hay un agente de carga, una naviera, muchos se opusieron frente a este decreto legislativo 1492. Se opusieron porque decía, pues, ¿cómo es posible que yo, agente de carga, que hice aduana, tengo que decir cuánto voy a cobrar, etcétera? Pero yo decía, oye, transparencia, transparencia. Por si acaso, yo tengo mi libro que es mi biblia del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. La Organización Mundial de Comercio obliga la transparencia de los costos y de los servicios. Por lo tanto, no prosperó su reclamo y hoy la plataforma MISLO se está convirtiendo, esperemos, porque creo que está en lo que llamamos Marcha Blanca. Esperemos que en los próximos días, pues, que todos los operadores de comercio exterior puedan levantar sus costos y sus servicios también y de pronto que ustedes, empresarios, yo como académico, puedo utilizar los servicios y los costos de sus tarifas que están establecidas y puedo planificar mi costo de exportación y fijar mi precio de algún producto. Así que eso lo dejamos ahí que algún momento obviamente lo vamos a profundizar, no en esta charla que es muy corto. Muy bien, los principales costos directos, ya que dijimos eso de vinculados, ahí lo tienen, pues, costos directamente vinculados a la exportación. embalaje, proceso de unitarización, algunos documentos, almacenaje, transporte, seguro, etcétera, son los costos directos. Los costos directos están vinculados físicamente a la carga, todos los costos que pagamos en el terminal, muchas veces, a veces, los operadores logísticos son los que nos cobran estos servicios y uno paga una factura. Y los costos directos, ya hemos dicho, uso de instalaciones, carga, manejo, precintos, almacenamiento, etcétera, que son los principales costos directos vinculados a las exportaciones. Y los costos indirectos, he puesto algunos ahí, pero quizá empiezo por el último, los costos indirectos son aquellos costos que están en función del precio de venta. Un típico ejemplo que es la comisión bancaria. Los bancos nos dicen, oiga, ¿por cuánto es tu factura? Por 100 mil dólares. O por decir un ejemplo. Entonces, los bancos me dicen, oiga, te voy a cobrar una comisión, un porcentaje de esa, de ese 100 mil dólares. Entonces, esa comisión del banco es un costo indirecto porque dependen del precio de venta. Ahora, esto va a ser, pues, como cuál es el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, para evitar esta aparente dicotomía, es de que se trabaja con una ecuación. que el precio de venta que está colocado en la factura va a depender también de la comisión bancaria porque es un costo más. Por lo tanto, el costo total debe incluir esa comisión bancaria. Y ahí tenemos también otros costos indirectos como el caso de rotación de inventario, sueldo, las demoras, por ejemplo, que se cuantifican con una metodología en costos, se trabaja mucho esto, costo de inmovilización de capital o lo que algunos en finanzas le llaman el costo promedio ponderado del capital. Pero se trabaja en logística el costo de inmovilización de capital que es el dinero que deja de ganar porque en el proceso logístico de exportaciones todos los costos no hacemos en una sola fecha, sino hacemos durante tres, cuatro meses. Las empresas están invirtiendo, invirtiendo recursos, dinero, entonces el CIC es una metodología que cuantifica esas demoras en el proceso logístico de exportación. Los documentos, algunos tienen costo, algunos no, como por ejemplo la factura packing list no tiene costo porque la empresa mismo lo emite, pero ahí he puesto el link, ustedes ahí en el repositorio de PROM Perú tienen un manual de documentos de exportación, un manual así frondoso, creo que de 120 páginas, una cosa así, están todos los documentos y ahí está en la parte final el link donde tienen todos los documentos hasta cómo llenar, la importancia, cómo tramitar, etcétera. Solamente que está un poco, digamos, hay que actualizarlo, pero esos son secundarios. Otras formas un poquito más ya, digo, más de fondo para clasificar estos costos operativos. Esta es una clasificación según su ámbito y ámbito dijimos hace un momento hay tres, costos directos en el país del exportador o costos en el país del exportador, costos en el tránsito y costos en el país del importador. En cada uno de estos tres, aquí muestro un ejemplo, en el país del exportador. Vamos a tener directos e indirectos y vamos a tener marítimo aparte, aéreo aparte y terrestre aparte, separado, porque no puedo mezclar mi cotización, mi estructura de costos, bien hago para exportar cebolla por transporte marítimo, por transporte aéreo o por transporte terrestre, no puedo mezclar. Y dentro de ella vamos a utilizar los costos por ejemplo de promoción, ahí están los que están con melón, luego los costos logísticos que están con color verde, los costos de trámites que están con color azul y los costos tributarios casi nada. Y en la parte final los costos indirectos, ahí está. Según su ámbito, según su ámbito en este segundo grupo es el tránsito y el tránsito como mencioné hace un instante generalmente son los costos logísticos color verde. Algunas veces el broker tributo no hay, promoción no hay y costos en el país del importador logístico, trámites tributarios, promoción no, salvo que algunas empresas que están en una etapa de internacionalización con este programa de Minsetur de Pai, hay algunas empresas que están vendiendo, están logrando establecer filiales, ahí sí podría incluir los costos de promoción. Entonces, esos son algunos conceptos básicos de costos y aquí he puesto ya por el tiempo yo hubiese preferido utilizar algunos simuladores pero yo les recomiendo utilizar esta página callao online punto com y este callao online punto com ahí está el link no sé si es más yo lo puedo le puedo a ver un ratito le puedo copiar el chat incluso hoy quise entrar pero por cuestión de de tiempo no lo vamos a entrar aquí les paso el chat para que ustedes puedan puedan ingresar ahí les he copiado en el chat el link ¿qué me da este esta plataforma de callao online punto com me da los costos de la de la de los agentes marítimos ya sea por movilizar los contenedores en el puerto del callao tanto para exportación y tanto para importación ya sea de carga seca carga refrigerada incluso allí va a aparecer también las tarifas correspondientes entonces es una una digamos una noticia para para algunos porque ya muchos lo usan una plataforma donde yo puedo utilizar esta digamos este este calculador y con tal de elaborar mi estructura de callao otra plataforma es la plataforma que hace un momento estuve mencionando que es la plataforma de mislo módulo de información y de servicios logísticos una plataforma conocido y igual a ver si voy a esto está dentro de buce y creo que hoy en la mañana ustedes tuvieron una charla de buce ahí les comparto también dentro de buce perdón creo que copié mal así si está bien lo copié bien dentro de la plataforma buce está la plataforma mislo y en esta plataforma mislo es como una consecuencia de este decreto legislativo 1492 y que fue reglamentado en febrero están obligando a todos los operadores de comercio exterior llamase naviera agente carga agente aduana etcétera que carguen sus servicios y sus tarifas que carguen sus servicios y sus tarifas puedo compartir la pantalla pero yo creo que para no digamos no entretenernos simplemente les dejo una tarea que aquí ustedes tienen que filtrar qué operador es tipo de perdón nombre de la nombre de la empresa pueden ingresar RAN sadoamérica cualquiera tipo de operador hay que registrarse por si acaso hay que registrarse con su DNI porque no es para cualquiera y luego si es exportación importación y luego tipo de carga y al inmediatamente te sale los costos y los servicios referenciales esta es digamos una novedad que ustedes tienen acceso esto es nuevo esto esto se dio creo que hay que sacarle provecho a la pandemia creo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar al sector en este caso miniatura aduanas incluso a nosotros a los profesores porque yo no trabajo en el estado a que nos pongamos más digamos con el tema tecnológico así que yo tengo ya más de 25 años como promotor de exportaciones imaginen ustedes los mayores como hemos sufrido pues para elaborar nuestra estructura de costos y ahora pues ustedes tienen prácticamente un clic y eso pues ustedes tienen mayores ventajas que yo en mi época nosotros hemos aprendido costos primero a golpes y hemos hecho estructura de costos pues creo que con calculadora y luego con Excel y ahora pues hay simuladores incluso ya para que ustedes ingresen sus datos así que vamos a seguir y no si no me gana la nostalgia y me pongo a contar historias también es importante que utilicen el tarifario de APM terminal y DP World para ver los costos por manipular la carga en el puerto del Callao DP World y APM terminal ahí van a encontrar las tarifas por cargar por descargar desestivar y todo lo que implica el manejo de carga en el puerto del Callao otro también que ustedes tienen pues esto es una gran novedad digamos del servicio de 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 el caso de rutas marítimas y rutas aéreas aunque por ser exacto pues este flete que ustedes ven ahí no es un flete real no es un flete de hoy es un flete referencial recuerdan mi primera presentación mencioné hoy que los fletes se han disparado por tres por cuatro a veces hasta por cinco ese flete no está expresado acá obviamente esto es referencial y creo que en reemplazo de esta ruta marítima pues la plataforma mislo va a ser prácticamente en línea y también en PROM Perú hay una un simulador de costos que a ustedes les pueden ayudar a que a fijar su todos sus costos de producción y estos costos logísticos y estos costos de gestión con tal de que elaboren una una digamos una estructura más o menos transparente muy bien corriendo hemos hecho pues una mirada de la importancia de los costos clasificación de costos y algunas páginas algunas plataformas que les podrían ayudar para estos temas vamos a conversar un poco sobre las reglas cinco y cómo esto se ve influenciado en los en los precios a nivel internacional el exportador el importador tiene una serie de instrumentos jurídicos o algunas son reglas ya sea por ejemplo tenemos el contrato de compra venta de las Naciones Unidas o tenemos el folleto UCP 600 de la de las cartas de crédito o tenemos la regla ILU del Instituto de Aseguradores de Londres entonces el exportador o el importador tiene que tener una serie de instrumentos y las reglas cinco term es una de ellas pero las reglas cinco term no vamos a profundizar en ello pero las reglas cinco term es una herramienta que facilita la estructura de costos y la fijación de precios toda vez que a nivel mundial muchos exportadores no hacen contratos ahí dice la estadística y muchos exportadores no hacen utilizando cartas de crédito entonces estos dos riesgos hace indispensable que las los cinco term se puede utilizar de una manera yo diría casi casi indispensable hasta este momento tenemos ya nueve versiones en efecto las reglas cinco term no son normas no son leyes por lo tanto hoy 2021 hay gente que prefiere utilizar del 2000 o del 2010 y no necesariamente del 2020 porque no son las reglas no son leyes no son normas no las reglas cinco term tienen cuatro principios fundamentales por cuestión de tiempo menciono solamente una una o dos facultativos las reglas cinco term no son obligatorias es voluntaria facultativo usa si quieres pero sin embargo es yo diría indispensable luego es equitativo imparcial no distingue ni países grandes ni países chiquitos estamos hablando de PBI como quieran llamarlo y así identificable y son adaptables cada país lo adecua a su realidad las reglas cinco term estudian solamente tres palabritas no me voy a poner a leer estudian tres palabritas obligaciones en cuanto a costos y riesgos punto ahí no más el resto no estoy diciendo que no sirve sino simplemente estoy mencionando que las reglas cinco term estudia las obligaciones de ambas partes de vendedores y compradores en cuanto a costos y riesgos ahí no más más abajo aparece pues que no son contratos etcétera que es parte complementaria la forma correcta correcta según el texto incluso aquí en mi escritorio yo siempre tengo pues las reglas cinco term la versión oficial y creo que sobre incoterms yo estuve contando hasta en plena pandemia pues creo que ya habíamos hecho algo así como 60 exposiciones así que yo simplemente digo la forma correcta de explicar o de anunciar o de poner en el contrato es lo como como aparece en la última parte siete partes por ejemplo dice us dólar 180 us nacionalidad de la moneda símbolo dólar valor 180 incoterm fob y al costado subrayado DP word call out lugar de transferencia de riesgo incoterm marca registrada y luego la versión ahí están las siete partes entonces los once incoterms que ustedes conocen que estudian costos y riesgos se expresa de con esas siete de esas con esas siete partes que le estamos mencionando y las reglas incoterms la última del 2020 la única novedad tuvo un cambio la que está pintado con color azul en reemplazo de DAT delivery at terminal apareció el DPU delivery at place unloaded entrega en un lugar descargado y pues esto empezó entró en vigor el primero de enero del 2020 la pandemia nos agarra enero febrero en marzo del 2020 y creo que no hubo tiempo ni siquiera para respirar y ahora pues da la impresión en todo caso prefiero equivocarme yo solo me da la impresión que esta versión 2020 no va a durar hasta el 2030 me da la impresión que se va a modificar mucho antes porque esta pandemia no estuvo prevista pues ni en las reglas cinco term nadie entonces esta pandemia nos ha modificado nuestro estilo de vida nuestro estilo de enseñanza nuestro estilo de hacer trámites de exportación etcétera y creo que en otro momento podríamos discutir cuáles son los principales errores que ya se están detectando a esta versión del 2020 pero por fines operativos decimos que las redes cinco term están agrupados en dos para transporte marítimo el de abajo cuatro FAS FOB CFR y siete para transporte multimodal y ahí están en la parte superior las reglas cinco term también se puede clasificar de 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 otra de otra manera ¿no? ahí podemos ver este por ejemplo según letras no nos interesa mucho pero según su ámbito sí recuerdan en país de origen tránsito y destino eso sí nos puede ser de mucha utilidad este gráfico lo que nos muestra es la comparación entre 2000 2010 y 2020 en el fondo lo que aparece es el 2010 perdón 2000 2000 el color negro en el 2010 aparece aparecen dos lo que están con verde en reemplazo de los cuatro que están con roja le sacaron tarjeta roja ¿no? es como esperemos que hoy en la noche no nos saquen ninguna tarjeta roja ahí está estoy llevando al tema deportivo y esperemos que todos podemos gritar el gol del Perú bueno y la diferencia del 2010 con el 2020 es que en el 2020 aparece el DPU en reemplazo de DAT justo lo que apareció en el 2010 en el 2020 fue reemplazado ahí están los 11 5 las 11 reglas estudian 10 obligaciones de vendedores y 10 obligaciones de compradores obligaciones de vendedor color azul obligaciones del comprador color naranja así que por ahí no hay mayor comentario los cambios más importantes ya mencioné hace un instante ha sido más de orden 2010 versus 2010 más de orden ¿no? y apareció pues este DPU apareció muy muy interesante pero en realidad pues ahora con plena pandemia estamos evaluando los académicos estoy viendo comentarios en Inglaterra en España sobre todo que al parecer no duraste el 2030 ¿qué más? a ver a ver algunos ya antes que me gane el tiempo porque yo tengo planeado hacer algunos algunos ejemplos incluso a ver vamos a entrar en precio de exportación precio de exportación los precios habría que hacer algunos comentarios primero que las exportaciones no están afectas a IGE luego se distingue dos tipos de precios los precios de las exportaciones de manufacturas o lo que en el Perú se llama exportaciones no tradicionales y lo otro son las exportaciones llamadas tradicionales en el Perú digo llamadas porque esta es una clasificación peruana ¿no? la tradicional y la no tradicional es una clasificación peruana pero en el mundo no se llama así en el mundo se llaman productos primarios commodities o la exportación de manufacturas o productos con valor agregado esa es una clasificación mundial establecida pues en las estadísticas los precios necesariamente se hacen en cualquiera de los 11 incotermos ¿no? yo creo que esos son algunos algunos conceptos sobre precio ahora bien esta es la parte central de mi charla ¿cuáles son las etapas desde nuestro punto de vista para fijar un precio de exportación? y ahí aparecen de 1 al 6 reitero es una sugerencia primero hacer un análisis y estructura de costos de mi empresa identificar todos los costos que necesito para producir la chirimoya hacer la mermelada los costos logísticos todo 2 analizar el mercado local competidores peruanos y competidores internacionales 3 hasta cuánto puedo vender límite hacia arriba y hacia abajo precio límite hacia arriba y hacia abajo digo precio hacia arriba porque también si pongo un precio alto oiga el cliente se va a dar cuenta y me saca de su lista de proveedores 4 ¿cuál es el propósito de fijar de tu precio? o sea el precio si bien es cierto es un elemento importante pero ¿cuál es el objetivo? ¿tu objetivo es ganar dinero? ¿tu objetivo es hacer que el consumidor conozca tu producto? etc. hay que fijar un objetivo que ahorita lo voy a ver fijar los precios en cualquiera de los 11 incotermes que he mencionado y último el punto 6 lanzas tu cotización y tu cotización dices yo estoy dispuesto a vender el kilo de mango a 3 dólares pero con otras condiciones ¿no? por eso aquí puse condiciones de cotización a nivel internacional pero conjuntamente con otras condiciones forma de pago tiempo de entrega descuentos etc. yo creo que eso es la parte central la política por definición no crean ustedes que la política es digamos una herramienta mala la política es importante ¿no? la política es importante a ver yo no sé si quería hacer varias preguntas una especie de no es examen pero yo creo que vamos a ir avanzando y esas preguntas lo dejo para el final les comentaba esas políticas las empresas tienen cinco principales políticas una de ellas maximizar ganancias hay empresas que dicen oiga yo quiero ganar la mayor cantidad de ganancias otro dice no, no, no yo no quiero ganar dinero yo quiero que el público conozca mi producto que mi producto conozca el mercado objetivo y otra política se llama de sobrevivencia una especie de piloto automático ni le va ni le viene y otros dicen no determinan su costo de oportunidad de capital ¿qué significa eso? significa que las empresas determinan a cuánto van a vender mínimo yo me acuerdo una empresa que incluso ProPerú le dieron premio el año pasado Carlos Carlos Escarate no recuerdo el nombre de su empresa con la venta de sus productos Nobel Food y él pues en una reunión profe me dice todavía me dice profe pasa la voz cualquier negocio siempre y cuando que puedo ganar arriba de los 30% entonces este empresario ya tiene su costo de oportunidad no está dispuesto a invertir en cualquier negocio que genera menos de 30% punto son políticas de los empresarios porque quizá para él Carlos Escarate un empresario ex alumno etcétera ganar menos de 30% quizá él gana plata en otra inversión tiene más rentabilidad entonces ese es el famoso COC y lo que yo recomiendo pues es ninguna de las políticas es digamos excluyente la combinación es lo mejor y puesto ahí la manito sinónimo de que hay que utilizar las combinaciones y los métodos para fijar precios ahí hay varios métodos costos más el margen que es el concepto pero aquí el concepto está que el margen cómo lo sacas hay gente que lo saca del costo hay gente que lo saca del precio y otros dicen de la competencia o sea yo vendo igual que mi vecino en la academia eso le llamamos el precio del vago ¿no? vago del ocioso porque no hace ninguna tarea simplemente quiere vender igual que el vecino lo cual no pues no no es adecuado otro dicen precio y mercado yo vendo al precio que el mercado está dispuesto a pagar reitero yo prefiero la última la combinación hay que hacer todo hay que hacer costos hay que hacer hay que evaluar la competencia hay que determinar el costo y oportunidad del dinero etcétera yo creo que ahí está el secreto y la estrategia que se aplican en los precios hay empresas que por ejemplo que fijan el precio y que no se puede negociar es el precio común es como si alguien va a la tienda metro y dice pues oiga cuánto te alquilo el litro de aceite está a nueve soles oiga ¿por qué ha subido? si hace dos meses tuve seis soles ¿puedo negociar? no se puede negociar los precios no son negociados o los precios por ejemplo en el caso de los commodities los commodities no se negocian se venden al precio que determina la bolsa de productos del mercado internacional o hay otros por ejemplo que el doble precio ahí he puesto la botella del pisco portón no es que soy amante del pisco sino es un ejemplo ¿por qué pisco portón? porque la empresa para el mercado local así nació tenía una marca y para el exterior salía con esa botella pero ya hace tres, cuatro años pues esa botella también se vende al mercado local pero estoy comentando cómo nació que tenía incluso yo diría doble producto ¿no? un producto para el mercado local y otro producto para el mercado internacional con una botella que aparece ahí presentable es simpático que en costos no pasaba ni dos dólares ni tres dólares perdón esa botella con alto relieve no pasaba ni tres dólares pero el precio del pisco ya no les cuento a cuánto salía para exportación entonces eso es importante de determinar dos tipos de precios precio local y para precio para exportación y el tercero es precio diferenciado segmentos de mercado con descuentos con recargos incluso precios para empresas que están que tienen filiales que tienen sucursales e incluso si fuera precios para empresas que tienen varios puntos de venta entonces se dan cuenta que el precio tiene etapas tiene métodos tiene estrategias y también pues hay las malas prácticas en los precios por ejemplo quien no se ha dado cuenta pues que a veces dice oiga rebaja 50% pero ¿cuál es la mala práctica? que hace una semana le incrementaron el 50% y luego cuando yo voy me están diciendo 50% de rebaja a veces muchos caemos en la trampa ¿no? publicidad engañosa concertación de precios está prohibida obviamente por Indecop o precio y cartel que también está prohibido o sobrevaloración que también está prohibido pero muchas empresas incluso determinan mayor valor sobre todo de exportación y esto es muy cuestionado incluso desde el punto de vista tributario se sobreentiende que según la constitución política vigente por supuesto uno puede determinar a cualquier valor o sea puede determinar el margen y el precio que queramos pero sin embargo hay algunas empresas adrede inflan el valor de la exportación con que mala intención y esto no es una denuncia es un tema público hay cientos de expedientes en el portal de la SUNAT incluso casos en la doana también de que las empresas el polo de algodón costó tres dólares y declara en la DUA en la DAM diez dólares no por sonso disculpen sino por amor a la devolución de drawback o por amor a la devolución de saldo a favor del exportador porque estos dos instrumentos tributarios el drawback tres por ciento del valor FOB de la exportación o el saldo a favor del exportador que es hasta el dieciocho por ciento del valor FOB de las exportaciones entonces muchos malos empresarios sobrevaloran sobrevalorizan con esa mala intención lo cual pues la SUNAT lo tiene bajo seguimiento y también en importaciones la subvaluación y aquí el artículo siete de la regla de valoración de la OMC pues lo sanciona estos aspectos algunas plataformas webs donde ustedes podrían ver los tres por ejemplo el famoso CISAP CISAP es una a ver si puedo pasar el a ver voy a ver si tengo el link a ver si paso el esto CISAP es una plataforma por supuesto peruana aquí lo estoy pasando en el chat le estoy pasando en el chat la plataforma ¿qué me da CISAP? por ejemplo ahí me acabo hoy esto lo levanté no lo vi el 19 19 de junio el precio de mango está cuatro soles mango criollo y cinco soles precio del kilo de mango ahí está no es su temporada plataforma web del ministerio de agricultura precio en línea diario otra plataforma de hecho que nuestra charla no es para ver precios locales es precio internacional yo utilizo mucho esta plataforma de que es el departamento de agricultura de estados unidos ¿no? USDA en esta plataforma por ejemplo he visto el kilo de este es falta haz el kilo no primero la tarifa aparece de 38 40 dólares la caja de 32 libras 32 libras aproximadamente ¿cuánto es? 14 kilos aproximadamente hacen la división el kilo sale 2 dólares 85 precio de la falta en Baltimore ahí está el puerto de Baltimore una plataforma que utilizamos mucho para estas para estos temas claro la charla no me alcanza pues para hacer plataformas web en Corea plataformas web en Europa en otros países hay muchas plataformas donde podemos compartir yo creo que si me escriben por correo pues yo les puedo dar algunas plataformas que uso para averiguar los precios no solamente en Estados Unidos sino en el mundo por ejemplo este de Trade Map popular conocido mundial ahí también se puede ver el precio por ejemplo aquí precio de los mangos a un dólar 25 no un dólar 63 precio promedio y país por país otra plataforma donde podemos ver los precios de esta misma plataforma también por ejemplo el Intracen nos da la tendencia incluso ahí te dicen 1.67 el precio promedio otra plataforma es el Reuters pero para el caso de productos en este caso commodities Reuters o Reuters escribe es una plataforma donde se ve el precio de todos los commodities maíz trigo minerales etcétera también ahí se ve el precio en línea también utilizo el KIPCO es una plataforma para minerales Perú es un país minero por lo tanto utilizamos esta plataforma para ver los precios internacionales entonces como se pueden dar cuenta ah y también pues el CISEX en el CISEX hay precio promedio un poco atrasadito porque no es hasta hoy pero hasta hace un año por ejemplo tienen datos históricos de precios en la plataforma de CISEX para todos los productos por lo tanto si alguien quiere adentrarse hacer investigaciones sobre precios pues ahí tienen diversas fuentes incluido el portal de la SUNAT ustedes en el portal de la SUNAT en la operatividad aduanera pueden descargar las DUAS o las DAMS de otras empresas y ahí determinan hacen la división entre precio FOB y luego la cantidad y determina a qué precio estaríamos dispuestos a vender determinados productos entonces me está ganando un poco el tiempo y por eso estoy un poco corriendo esta última parte porque generalmente pues el curso de costos y precios yo digo en la universidad pues 70 horas entonces hacer 70 horas en una hora y media pues ahí me ponen en aprieto y estoy tratando de por lo menos hacer los aspectos básicos y para cerrar haré pues un ejemplo y creo que un ejemplo un ejemplo básico puede ser esta les invoco a que descarguen las reglas 5 terms en su celular todos en su celular en Play Store ponen reglas 5 terms lo descargan y lo van a tener estos colorcitos que estoy mostrando acá colorcito azul obligación del vendedor y colorcito naranja no me refiero nada de naranja partido político así están las reglas 5 terms obligaciones del comprador por ejemplo acá exportaciones en FOB la regla incoterm FOB por yo diría por décadas estamos utilizando incluso en forma incorrecta incoterm en forma incorrecta la la Cámara de Comercio Internacional recomienda que el FOB debe utilizar solo para commodities y no para exportaciones en contenedores para exportaciones en contenedores eso lo dice el mismo texto de la Cámara de Comercio debería utilizarse el FCA por ejemplo si yo vendo en FCA mi obligación es dejar la carga en el terminal pero si yo vendo en FOB mi obligación miran ustedes el color azul mi costo y riesgos es hasta el bordo del buque por lo tanto cualquier incidente riesgo que ocurra por ejemplo desde el terminal como dice el ejemplo de Neptunia hasta el puerto del Callao me asaltan por ejemplo en Néstor Gambetta cuenta y riesgo de la empresa exportadora entonces ¿por qué? porque FOB significa dejar la carga en la borda del del buque a ver veo un ejemplo esta un poco para justificar nuestra charla y de paso también yo creo que esta segunda disculpen que voy a saltar uno más esta esta es que es mucho más más simple esto nos demora no más de tres minutos dice Mango del Norte es una empresa que ahí tiene varios costos y hay costos directos y costos indirectos y en este caso los que están pintados con rojo son los costos indirectos y esos costos indirectos vamos a incluir en el precio de exportación para este caso de frente ya utilizamos la formulita la fórmula es pues los costos directos en el numerador y los costos indirectos en el denominador y el precio FCA 60 mil y el precio CIF 65 mil entonces yo sugiero que que estas láminas lamentablemente el tiempo me ganó yo creo que me me emocioné en la primera parte yo sugiero que estas láminas lo pueden estudiar lo pueden revisar en otro momento y con tal de que los costos lo podemos elaborar ya con simuladores porque en realidad en el mundo real en el mundo empresarial los precios se trabajan más con simuladores y los simuladores están hechos respetando estas estos conceptos estas clasificaciones esta clasificación de costos ahí por ejemplo estoy viendo costos en el país del exportador costos en el tránsito costos en el país del importador etcétera que finalmente nos ayudan ¿no? y siempre no se olviden pues que para fijar los precios debemos tener estas estas etapas que mencioné y también identificar todos los costos necesarios para que usted determine los precios de exportación en forma correcta y de esa manera podemos estar pues digamos más o menos dispuestos a negociar nuestros precios de exportación creo que antes que me sacan tarjeta roja yo más bien les agradezco su asistencia de hecho que por metodología no se han permitido algunas preguntas pero creo que a veces yo me emociono y pues faltó tiempo para algunos ejemplos pero no sé si Daniel no sé si me escuchan están por ahí les quedamos algunos minutos por favor para algunas preguntas voy a dar pase a una pregunta nos indican los costos de exportación para una persona o un emprendedor que recién está iniciando ¿cómo sería? yo creo que esa la persona un emprendedor que recién inicia tiene que clasificar cuáles son los costos operativos a las exportaciones y cuando decimos costos operativos a las exportaciones estamos pensando de por ejemplo aquí ¿cuánto le cuesta el producto? ¿cuáles son los costos de transporte costo de flete comisión de agencia aduana comisión bancaria que identifiquen cuáles son esos costos y luego va a aumentar un plus de ganancia y eso va a ser mi precio FOB o FCA de exportación claro estoy pensando pues así desde cero obviamente aquí ya no estoy diciendo pues constitución de la empresa registro de marca ir a una feria internacional etcétera que sería un poquito más avanzado para mí es un gusto estar con ustedes y segundo ya estás le estás ofreciendo me parece los materiales estoy estoy de acuerdo que le envía los materiales y si por ahí alguien tiene pues alguna duda yo creo que lo va a tener pues me escriban ahí estoy poniendo dos correos a Pérez E formalmente yo soy profesor en la Universidad San Martín de Porres y dos universidades también pero yo trabajo en la Universidad San Martín y me escriban ahí y pues estoy seguro que les voy a contestar dando algunos tips algunas recomendaciones y algunos ejemplos creo que ahí está el interés así que muchas gracias Daniel y muchas gracias también a los participantes por su por su audiencia y espero que me ayudan a difundir estos temas de precios y costos de exportación listo chao chao un abrazo chau 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 Gracias.